muy buenas a todos los que nos estén viendo adrián parellada estará hoy con nosotros y yo mismo vamos a tratar la cuestión tan candente de la guerra de ucrania que no es ninguna guerra de ucrania es en el fondo adrián tú que eres un experto y conoces muy bien el mundo ruso es una guerra entre occidente y concretamente eeuu porque todo el resto occidente que es pues estados vasallos y total ruso y ruso bueno cuéntame cómo quieres abrir el fuego haré un pequeño un pequeño salto al presente y desde o mejor dicho desde el presente saltamos al principio ver un poco las cosas pero claro no puedo empezar sin expresar pues mi enorme preocupación por la escalada que está teniendo lugar en estos momentos que cada día casi exagerando pero casi cada día se puede decir que subimos un peldaño y de la cual pues se habla poco a mi entender es de lo que de las posibles consecuencias de esta escalada que pueden ser realmente pues apocalípticas no entonces creo que es algo que la población tendría que saber tendría que poder opinar tiene que poder decir pero bueno dicho esto vamos importante como tú indicas ir un poco al inicio al comienzo para poder entender mejor lo que está pasando actualmente y para poder situarnos y en definitiva para poder tomar una posición entonces si te parece hacemos un sin pretender ser exhaustivos pero podemos como decíamos ser exhaustivos sí sí porque si no acabaríamos primero vamos a santiguarnos muy bien por si acaso si siempre es conveniente empezar invocando al espíritu santo no el padre dijo el espíritu santo bueno yo marcaría un punto de inicio para que no los que nos estén viendo lo entiendan bien o lo mejor posible un punto de inicio que es en los sucesos de febrero del dos mil catorce que pasó en febrero del dos mil catorce pues sencillamente el euromaidan exactamente tú te acuerdas del euromaidan por supuesto que me acuerdo si hubo un golpe de estado hubo un golpe de estado porque estado o sea por los eeuu dirigido por los eeuu y por el estado profundo dentro de los eeuu y que de democrático no tenía nada porque derrocaron a un gobierno elegido democráticamente como no les gustaba este gobierno no seguía el juego a sus intereses pues lo cambiaron bueno entonces es perdona sí 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 bueno hay dos actores fundamentales uno la secretaria de estado victoria nulan y el embajador el entonces el embajador en ucrania joffrey piat o payat o como se pronuncie en inglés estados unidos el estado profundo norteamericano es decir la cábala norteamericana es decir la masonería norteamericana siempre ha actuado de esta manera recordemos por ejemplo aquí en españa no les gustaba ya no les servía cierto régimen que era católico exacto y el almirante carrero blanco voló por los aires sí señor un día antes se había entrevistado con él como se llama este hombre ya ya me saldrá la entrevista que tuvo con el secretario estado se me ha ido se me ha ido se me ha ido ya me saldrá y si kisinger exactamente kisinger vale muchas gracias por salvarme esta situación el día anterior se había entrevistado con kisinger cargero blanco le dijo que él insistía en varias cosas uno las bases norteamericanas no se iban a utilizar para dar apoyo a la guerra de john kipur además se tenía que renovar lo el tratado que caducaba 2 él el programa nuclear español el valero que participaba francia no estos dos puntos y algunos otros democratizaciones eran fundamentales estos dos y dicen los que por fuentes que estuvieron en relación más o menos directa después de la reunión que kisinger le amenazó de muerte si fue volado con explosivos de 466 4 que entonces sólo tenía el ejército norteamericano el explosivo plástico de 466 y luego van diciendo que era esta que tal que cual al lado de la embajada norteamericana y quisiera desapareció en parís sin agenda si me acuerdo perfectamente en de esos momentos que bueno la de mi edad pues los los viví sucedieron en mi juventud todo este es el actuar colón de carvajal por aquella época se fue a eeuu colón de carvajal era el emisor de juan carlos y se fue a eeuu a rendir pleitesía un poco después fue juan carlos a washington y estuvo me parece que si no recuerdo mal naciones unidas y tal cual y la nueva democracia en españa y tal y cual sí porque vamos abundando en lo que comentabas si no me equivoco porque entonces ahora me pensaba a mí el nombre de la persona fallecida ahora soy yo el que se ha quedado en blanco como se llama el carreglo blanco carreglo blanco pues carreglo blanco hubiera sido posiblemente el sucesor de franco no entonces hubiese mantenido una política pues parecida no lo cual no interesaba a los eeuu y por eso se lo quitaron de en medio no sabes más de esto me lo puedes confirmar sí sí y además se hubiera encauzado la monarquía una monarquía como se tenía pensado y nuestra monarquía liberal de corte masónico entonces bueno hemos vivido en carne propia la especialidad de una de las especialidades de los eeuu que es lo que ellos llaman así suena muy bien en inglés el change regime no 6 cuando un régimen no me gusta lo cambio cambio y ya me encargo yo tengo mis maneras tengo mis maneras de influenciar y además no me escondo o sea lo hago de tal manera que parece que ha sido una cosa democrática y quedó salvaguardada el salvaguarda la cara no y esto es lo que ha pasado en ucrania en tantos países con las organizaciones de soros que también estaban allí actuando en ucrania y los sectores militarizados más radicales para bisector y toda esta gente la asamblea social natural nacional en fin generalmente se estableció un régimen que es este no sólo la calle de eeuu sino que se dedicaba y se ha dedicado a eliminar ir haciendo una limpieza no digo étnica pero una limpieza de de todo lo ruso se danse en los territorios del este como en los territorios ucranianos del oeste exactamente exactamente lo primero que hizo poroshenko que fue el que salió después del golpe de estado poroshenko pues esto puedes prohibir el ruso oficial en toda ucrania entonces hay la zona que está habitada por rusos son rusos hablantes si se quiere pero bueno tenía rusa y estas personas pues no estaban de acuerdo no entonces no aceptaron esta situación y en vez de negociarlo en vez de ahorrarlo pues enviaron la fuerza enviaron la fuerza contra contra estas regiones no si estamos hablando de febrero ya en marzo ya habían huido 675 mil personas pero a rusia a 40 kilómetros de rusia se traspasada frontera que estaba el gorot a 40 kilómetros de la frontera 675 mil personas y realmente bueno el paqueo ya sabes lo que es el paqueo los francotiradores el paqueo se llamaba a los francotiradores en la guerra civil española los pacos mal el sonido y el paseo ya comenzó en la misma plaza la del maidán de ésta haciendo una masacre no sólo entre manifestantes también policías sí 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 y parece ser parece ser que había allí francotiradores georgianos británicos norteamericanos que habían se habían puesto rodeando la plaza en las seis horas claro entonces a ver llega en abril del 2014 y el gobierno envía ya a una guardia nacional que ya se había reformado y se había sido ocupada ya lo que formada ya con todos estos paramilitares los envía ya directamente directamente a la a la a la iba a decir a la lucha no hay a ocupar las poblaciones y haciendo auténticas masacres siendo auténticos masacres se meniscaba en junio por ejemplo en slova dianzka donde incluso se bombardea a la población civil con armas químicas fósforo y cloro sí 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 luego van diciendo que sí la democracia o la la libertad no sé si es libertad que te parece sí luego luego lo que es dijéramos importante pues que hubo una reacción no de de la población del donetsk de zona rusa parece ser que también hubo muchos soldados ucranianos que tenían que atacar a la zona de esta del donetsk pero que eran rusos y estos abandonaron el ejército ucraniano se pasaron a la parte de donetsk con armas y con y eso les permitió también resistir entonces se produjo una situación enormemente conflictiva que se nos ha cortado un poco si decía si ya ha visto que se ha cortado un poco decía que esta situación conflictiva violenta llevó a la necesidad de unas negociaciones de paz que se concretaron el 2015 en los acuerdos de minsk no si minx 1 y mix 2 exactamente no sé violados totalmente sí y lo que es importante que parece ser que estos acuerdos estos acuerdos de paz hablaban de la autonomía de estas cuatro de estas provincias rusas pero no de la independencia se hablaban de llegar a un acuerdo dentro de ucrania pues para que se respetara al ruso las tradiciones rusas su forma de vivir etcétera pero dentro de rusia de cual era totalmente dejéramos razonable más que razonable no a pesar de todo lo que había pasado entonces se lo pusieron fácil a ucrania bueno pues ya está respétalos dejarles el ruso y ya está no se hubiera acabado nada pero ese acuerdo como tú estabas diciendo no se cumplió nunca no se acabó de llevar a la práctica nunca por instigación también de esas potencias occidentales que nunca han querido a la paz y esto es lo que hay que aclarar desde el primer momento no entonces siempre han estado azuzando provocando e impidiendo todos los acuerdos de paz en rusia no uno no una vez sino varias veces ha puesto sobre la mesa la posibilidad de dar un acuerdo de paz y siempre ha sido el coteada por el occidente por el occidente que se ha plegado a los a la voluntad de eeuu como tú muy bien sabes si el punto de inflexión fue la masacre de odessa de mayo el 2 de mayo me parece que era del 2014 allí la gente se refugió en el edificio sindicatos y fue quemada viva algunos saltaron por la por las ventanas en los que pudieron sobrevivir eran eran apaleados en el suelo sí sí fue la que fue en el suelo y lo peor de todo todavía es que estaba la policía allí y no hizo absolutamente nada y luego no es ni se investigó absolutamente nada cuando se sabían quiénes eran los cabecillas entonces bueno habéis sido unos exaltados vale el gobierno te los ampara quiere decir que el gobierno es cómplice voy a dar un dato mira entre 2014 y 2015 vale 300 miembros de la brigada 173 aerotransportada estadounidense fueron a ucrania a entrenar a estas unidades paramilitares sí bajo el programa de entrenamiento de la cia o sea bueno el centro de lucha contra el terrorismo de la academia militar de west point en su informe de 2020 ya alertaba de las relaciones entre estas unidades paramilitares pravi sector azov con los grupos neonazis norteamericanos raes abau con que sea en california y otros vale el agregado militar de la embajada canadiense en kiev el cornel brian irving en aquel entonces fue uno de los directores de la academia de formación de oficiales de estos grupos concretamente del batallón azov estuvo cinco años formando a estos grupos entre el del 15 al 20 vale y pasaron a dirigir todos estos señores por decir alguna manera pasaron luego a dirigir el ejército regular y las las compañías son los grupos de operaciones especiales del ejército regular entonces bueno el informe del instituto de estudios europeos y rusos y euroasiáticos de la universidad de george washington del año 2020 lo denuncia todo esto sí 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 a lo que sea bueno en 2020 grande sólo gran bretaña había capacitado 22.000 milicianos que se habían incorporado al ejército regular en 2020 buscaban una guerra buscaban una guerra y la llevaron a cabo de hecho la rand corporation tengo a ver tengo el documento el título lo pueden encontrar en youtube en la propia rand corporation el documento del año 19 de 2019 donde se habla y se establece se habla de llevar una guerra con rusia a través de ucrania claro claro ese es el objetivo un pro proxy sí 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 ese es el objetivo final y hay que tenerlo muy claro porque todo lo que sucede desde el primer momento hasta ahora con toda la escalada obedece a ese objetivo no esto es porque tenemos claro el nombre del documento vale del de la rand corporation pero bueno es que está ahí es fácilmente encontrable pero fíjate que el otro día esta semana no sé si el jueves o el miércoles jueves boris olson hacía el británico este fue ministro que fue primer ministro hacía unas bueno le entrevistaban y él reconocía abiertamente que gran bretaña estaba llevando a cabo y occidente en su conjunto estaba llevando a cabo una guerra proxy una guerra contra rusia utilizando un proxy ucrania lo dice así literalmente sí 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 literalmente tengo que pedir ahora estoy un poco afórico se me entienda bien yo te digo bien y te entiendo bien sí 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 efectivamente sí sí pues pues esto es ahora porque 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 en bueno o coloquialmente no está el matón del patio el abusón del patio son los estados unidos y los intereses privados que mandan en estados unidos pero bueno vamos a dejar vamos a para simplificar vamos a decir los estados unidos son los que mandan en el patio y imponen su voluntad con su change racing con sus métodos entonces o se hace lo que estados unidos manda o si no vas a tener problemas no como es aquello que dicen la relación es basada en reglas no en reglas las que ellos ponen y quitan cuando les da la gana si tú no sigues de las reglas del juego malo esto no interesa no interesa más vale que las sigas pero entonces claro de alguna manera tienen la sartén por el mango la están teniendo son el hegemón no que se llama el hegemón últimamente es la gran potencia y no ha salido nadie que les se les subiera las barbas no hasta ahora hasta ahora que ha salido en rusia y que ha plantado cara no dice no no voy a defender mis intereses hasta el final pase lo que pase no y cada vez está atrayendo más apoyo de muchos países del mundo porque se dan cuenta de la forma de actuar de rusia de sí dentro de que es una guerra pues el respeto a los derechos humanos dentro de la guerra el respeto también a los países dijéramos que quieren unirse el respeto a las soberanías nacionales y eso se respira alrededor de la actuación de rusia no y entonces claro se dan cuenta los eeuu se dan cuenta y en eso y dan razón que les ha salido un competidor y que se les acaba esa forma de regir el mundo se les acaba se les acaba y se les está acabando y les queda poco tiempo entonces tiene capacidad para sostener ese sistema ese régimen claro pero yo yo ya yo ya no déjame acabar el objetivo final desestabilizar a rusia desestabiliza esa rusia entonces te has quitado el enemigo principal de enfrente no luego ya veremos china china igual de otra manera la trataremos pero rusia como la desestabilizó pues con todos los países que están alrededor de rusia y que pueden tener en relación difícil con rusia entre ellos ucrania sea georgia sea kazastán vamos a desestabilizar los todos para provocar una crisis interna en rusia que hay una revolución en rusia que cambie el gobierno y que salga un gobierno que se adapte a nuestra regla del juego no debilitar la entonces es lo que están intentando ahora a toda máquina con con ucrania y ahora no te lo pierdas no te lo pierdas con lo que con lo que está pasando en siria no sé si estás enterado que ha sido cuestión de hace dos días en que otra vez están desestabilizando a siria totalmente con terroristas apoyados por turquía y también por fin para que en rusia otro centro otro polo de desestabilización no quien hizo y comenzó la estabilización no sólo de libia de siria y otros otros países del oriente medio estados unidos estados unidos el servicio que financia que han financiado al al daes al estado islámico al estado islámico está financiando a los llamados rebeldes llaman estos de siria y donde pone sus bases donde tiene sus bases en las zonas de Siria que son zonas petrolíferas de Siria. Sí, sí, sí. Dime, dime, dime. Esto que tú has dicho es la doctrina Brezinski o Brezinski. Sí, sí, Brezinski. Por ejemplo, esto lo expresa muy bien en el gran tablero mundial, uno de sus ensayos, donde dice claramente que a Europa y a Rusia hay que separarlas. Sí. Evitar la unión Europa-Rusia y por otro lado evitar la unión China-Rusia. Y a Rusia, dada su amplitud y sus riquezas, hay que descuartizarla. Claro, claro. Esa es la doctrina Brezinski. Y a Europa, empobrecerla. Para poder vender todos los productos, especialmente energéticos, norteamericanos, a Europa. Sí, sí. Lo que es... Pero siendo esto tan claro y evidente como tú lo estás diciendo, y además los hechos lo confirman, resulta realmente penoso que la clase política europea se pliegue totalmente a esto. o sea, que los políticos europeos en vez de defender cada uno su propio país, su propia soberanía, obedecen las consignas de los Estados Unidos que son contrarias a nuestros intereses. Por no decirlo del North Stream, ¿no? O sea, que los Estados Unidos, se sabe que son ellos, pues, boicotean el North Stream, que es el que va a proveer a Europa, y entonces los europeos tenemos que comprar la energía a los Estados Unidos tres veces más, o cuatro veces más cara y de peor calidad, ¿no? Y además lo dice Biden, delante del Sols, y Sols ni abre la boca, ¿no? O sea, es una cosa ya humillante y bochornosa, ¿no? Volveremos a hablar del North Stream, pero es que la voladura del North Stream, eso es una declaración de guerra. Evidentemente. De Estados Unidos y de Alemania. Claro. O sea, es que y se la come con patatas. Sí, sí, sí. Bueno, con patatas y sin patatas, se la come. Sí, sí. Y ahora están enviando a los países europeos, hablan de enviar a cien mil, le están hablando esto hace dos días, porque cada día hay noticias, hace dos días, están hablando de que los europeos van a enviar cien mil soldados en plan de paz a Ucrania, en paz entre comillas, ¿no? Y con una sonrisa sarcástica, lo digo yo, ¿no? Entonces, y van por zonas, ¿no? Una zona la llevaban a Rumanía, otra a Inglaterra, otra a Francia y otra a Alemania, ¿no? Y entonces, entonces nos van a enviar allá, que va a ser misión de paz, pero va a ser misión de guerra, al final, ¿no? Entonces, estamos locos, o sea, vamos a enfrentarnos a una potencia nuclear, que yo no soy experto, pero más de una voz he oído que la capacidad nuclear de Rusia es mucho mayor. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Entonces, y además eso lo hacemos, a veces oigo el argumento, no, no, es que Rusia, hay que defenderse de Rusia. Nada. Bueno, entonces, apliquemos un poco la lógica. Si es una amenaza, la voy a atacar. No será mejor que hable con ella, que negocie, que le plantee mis temores, que busquemos un acuerdo para que estemos todos tranquilos y seguros, pero no, como tengo miedo de Rusia, pues me meto en el jaleo y me pongo a batallar con ella. Oye, esto es de locos, ¿no? Sí, porque es que hay muchas otras cosas. Voy a dar algunos de los datos, ¿vale? Me he dedicado a recoger algunas cosas para ilustrar, es decir, no solo decir, sino, oye, puntualizar, vamos a ilustrar esto, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más instalarse el nuevo gobierno después del golpe de Estado, desembarcaron compañías como EcoHealth, Metaviota, InQ-Tel, todas financiadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Instituto Nacional de la Salud y la Fundación Bill y Melinda Gates. Sí. El fundador de Metaviota fue Nathan Wolf, que forma parte de la Junta, o formaba parte de la Junta Directiva de EcoHealth, que además era miembro del Consejo de Investigación Científica para la Defensa, el DARPA, el famoso DARPA. Nathan Wolf, además, había preparado, o sea, había surgido, adivina de dónde. Pues no lo sé. del Foro Económico Mundial, del George Soros. Había sido preparado en el Foro de Jóvenes Líderes Globales. Qué casualidades, ¿no? Y había recibido 40 millones de dólares del Departamento de Defensa, de la Fundación Sokol, que es una variante del Fondo de Amenazas Globales, Skoll, 40 millones de euros, perdón, 40 millones de dólares para realizar toda una serie de inversiones. Adivina en dónde. A través de la compañía de Global Viral. Viral Global. ¿Y en dónde? En diversos países, como por ejemplo China, concretamente, en un laboratorio de una... Exactamente. Nos va... Vamos... Cuadrando. Bien. Pero, ojo, es que a la Junta se incorporó Neil Callahan y John Deloche, Deloche, que trabajaban en Rosemont-Séneca. Rosemont-Séneca es... Estaba al frente. No sé si ahora sigue estando. Hunter Biden, hijo de... el presidente... Biden. O Biden, yo digo Biden. En español es Biden. ¿Vale? Sí. Y, normalmente, todos los contratos en Ucrania se ampliaron, se extendieron, ¿vale? Pero es que no acaba... Y ya nos situamos ya en 2016. No acaba aquí la cosa. Sino que... se nombró en 2016 a Ulana Nadia Semprun, ciudadana norteamericana, pero descendiente de ucranianos nazis, que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Se le nombró ministra de salud de Ucrania. Las piezas van encajando. Y, además, se nombró a Andrew Weber, entonces, su secretario de defensa de Estados Unidos, director del Departamento de Asociaciones Globales de Metabiota. Sí, 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 sí. Claro. Toma, jeroma, pastillas de goma. Y todo esto ha pasado así muy por encima, ¿no? O sea, cuando se han descubierto los laboratorios biológicos militares en Ucrania, bueno, patrocinados por los Estados Unidos, todo eso se ha pasado muy por encima. de todo eso no se le ha dado mucha importancia, por decir, poquísima, y eso en suma y sigue, es un suma y sigue. La senadora Gabbard ya a principios, a finales del 2022, 23, señaló que Estados Unidos no solo tenía laboratorios biológicos de nivel 3 en Ucrania, sino que Rusia había llegado a destruir hasta 25 laboratorios. Ya a finales del 2022, ¿vale? Por aquellas fechas hubo dos periodistas, Konstantin Kulich y Adri Derkach, los dos nombres ucranianos, que probaron documentalmente cómo el gobierno golpista y sus oligarcas robaban al pueblo ucraniano miles de millones de dólares, los que mandaba Biden, ¿vale? Que iban una parte a las arcas de Biden y su hijito, otra parte a las arcas de estos oligarcas y a las planas mayores militar. Y otra parte iba a los centros de investigación allí en Ucrania. Eso era la ayuda militar, la famosa ayuda militar de Biden. Biden que estaba en el consejo de administración de Burisma la principal energética ucraniana. Hunter Biden allí es y pasaba, es decir, eso no va a ser comunicantes, pasaba el dinero que recibía Estados Unidos, que recibía de Estados Unidos el gobierno ucraniano lo repartía, iba a Burisma y de Burisma Hunter Biden lo retornaba a Rosemont Seneca, a su organización en Estados Unidos a Rosemont Seneca. Todo queda casi repartido, ¿no? O sea, esto es, hay dos cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Una, pues que después de haber pasado el COVID con el, en fin, con todo el movimiento que ha implicado, en fin, vacunas, muertes, ¿cómo se llama? Que no nos dejan salir confinamientos, etcétera, 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 mascarillas, todo eso, todo ese escándalo, que luego aparezcan unos laboratorios militares que se dedican a producir virus, oye, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, pero se pasa por encima, ¿no? Y luego el escándalo de, que dices tú muy bien, de los negocios de Biden padre, Biden hijo. Perdón que te interrumpa, era, se financiaba las investigaciones sobre ganancia de función. Exactamente, es que eso es genial, o sea, siempre los nombres, siempre los nombres que dan son el despiste, el despiste más absoluto, ¿no? Ganancia de función, ¿qué significa ganancia de función? Es nada más la alteración genética de agentes. Para que sean más dañinos, en fin, para que sean más dañinos, dilo claramente. Es la maldad de la maldad sobre la maldad. Es cuando dicen una cosa, hay que procurar darle la vuelta y ver lo contrario, y entonces es lo que quieren decir. Cuando hablan de salud, una ley de salud reproductiva, no, no, están hablando de el aborto, ¿no? del asesinato de niños no nacidos, y así, etcétera, etcétera. Pero siempre le dan un nombre, cuando dicen que van a luchar por la democracia en un país, lo que quieren hacer es someter a ese país a sus intereses, pero no, es la democracia. Y luego la segunda cosa que llama mucho la atención, lo que me acabas de decir, pues es, pues es, que ya se habló en su momento de los escándalos de los Biden, y también, pues pasó bastante, o sea, no se llegó al fondo de esa cuestión en Estados Unidos, no se hizo juicio, pues bueno, están los dos así, más o menos, tendría que estar en la cárcel, ¿no? Pero no. Pues fíjate que en marzo de 2022 el Congreso norteamericano, el Congreso de los Estados Unidos, oficialmente reveló que efectivamente existían laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Tal fue el escándalo que el portavoz, el entonces portavoz de la administración Biden, Jan, a ver si lo digo bien, PSACI, con P inicial, tuvo que salir a negar la existencia de estos laboratorios, ¿vale? Pero luego vino el senador Marco Rubio interrogando a la Secretaría de Estado, Victoria Ruland, Victoria Ruland, sobre todo esto. Y efectivamente tuvo que volver a reconocer que había laboratorios de nivel 3. Sí, 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 sí. O sea, bueno, incluso por aquella época, si tú te acuerdas, el FBI confiscó o se hizo con los ordenadores de Hunter Biden. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Me suena, sí. Que confirmó esas relaciones entre Hunter Biden, Rosemont Seneca y los Biolabs ucranianos. y el 13 de marzo del año 22, Tulsi Gabbard, representante por Hawái, ¿vale? Denunció que Estados Unidos tenía al menos 25 Biolabs. 25 Biolabs que luego Rusia a finales del 22 los los masacró. Sí, sí, sí. ¿vale? E incluso en aquel momento Carson Tucker, Tucker Carson que estaba en la Fox en aquel momento hasta que la Fox dijo bueno, este no, no podemos seguir teniéndolo aquí y luego le dieron la patada. También denunciaba este asunto. Pero es que tú figúrate o fíjate toda esta trama tiene unos nexos de unión. Nathan Wolf y Hunter Biden. Nathan Wolf virólogo que fue acusado en su momento porque recordemos que anteriormente se había detenido a Jeffrey Epstein que fue Jeffrey Epstein fue se suicidó fue suicidado no lo sabemos yo imagino que fue suicidado en la cárcel y tenía relación con Jeffrey Epstein y Jeiseline Maxwell la madame de Jeffrey Epstein a través de sus islas no solo una varias islas una de las mayores redes de organización de tráfico de rapto y tráfico de niños de pedofilia conectado por lo tanto con Ucrania con Ucrania se dice que por esas y hay grabaciones se dice y tal pasaron pues multitud de personalidades de Hollywood jueces políticos financieros sí 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 en fin y desde luego algunas imágenes secuencias de vídeos que han corrido de Hunter Biden sí con son tremendas son tremendas son tremendas sí en fin ahí ahí te lo dejo sí sí tremendo y ahora si te parece no sé podemos comentar un poco cómo vemos la situación actual vale porque es que todo esto es lo que se está cociendo sí sí lo que pasa es que ahora es la geoestrategia ahora todo eso que estamos hablando ahora está vomitándose y es que además a toda pastilla porque es que les queda poco tiempo dijéramos si es verdad la intención de Trump de hacer un esfuerzo para la paz pues claro Trump toma el poder me parece que es el 28 de enero más o menos si no me equivoco entonces queda un mes y medio hasta que Trump asuma el poder legalmente ¿no? entonces en ese tiempo tienen que conseguir complicar completamente la situación de tal manera que cuando llegue Trump por más que quiera le sea imposible y tenga que seguir adelante si es que llega si es que llega también pues que ha sufrido como sabemos porque Putin lo ha dicho sí, sí, sí me parece que el viernes o el jueves o viernes había salido el lunes o martes y el jueves o viernes salió otra vez que le hicieron una entrevista y salió diciendo que Putin tenga ahí perdón que Trump tenga cuidado que ya lo han intentado y que lo van a volver a intentar que tenga cuidado entonces claro están intentando están intentando se ha congelado tu imagen ahora, ahora, ahora es que se había congelado tu imagen no sé si estabas están intentando llevar la cosa a una confrontación total de Rusia con la OTAN que es la única manera que tienen porque la batalla en el campo de batalla Ucrania pues la cosa está ya clara que día a día los ejércitos rusos van avanzando y es cuestión de tiempo que lleguen hasta donde quieran llegar pero a ver está claro pero está claro desde desde marzo desde marzo del año 22 sí llegaron a las puertas de Kiev y el gobierno ucraniano se lanzó a negociar en Turquía se lanzó a negociar en Turquía es importante reseñarlo sí, es importante sí habían llegado a un acuerdo efectivamente y por eso Putin enseñó el borrador Putin enseñó el borrador firmado por los negociadores ucranianos y los rusos faltaba cuando se entrevistó con Tucker Carlson sí la entrevista de Tucker Carlson enseñó sí bueno si fue en esa ocasión o en otra pero en una ocasión lo enseñó sí creo que sí fue ahí cuando entonces bueno el caso es que ese acuerdo al cual se había llegado no sale adelante por culpa de los países de Occidente concreto de Inglaterra como has dicho tú yo concretamente concretamente no, no, no nada de paz que tú vas a ganar que ganaremos militarmente no sé nada de firmar el Boris Johnson sí, sí entonces es el papel diabólico ¿no? y había dos de los negociadores dos dos de los negociadores uno tuvo un deceso sí sí, sí, sí tuvo un deceso o sea no se andan con menudencias con menudencias estorbas pues en fin es decir ¿cuál es nuestro sistema? nuestro sistema es este y las colonias que tenemos de Europa no podemos perder esta guerra pero la van a perder la van a perder pero están en un momento de soberbia y arrogancia que no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta de la situación real y de la fuerza de uno y de otro y entonces están dispuestos no, no aquí nosotros Estados Unidos nosotros hasta el final vamos a provocar aquí un incendio y de esa manera pues daremos la vuelta a la situación porque cada día que pasa están en una escalada pero a una velocidad de vértigo o sea un día aprueban Biden firma cuando ya cuando ya dijéramos es antidemocrático entiendo yo porque si ya han habido las elecciones y se ha llegado que el siguiente presidente va a ser otro entonces tú firmas una cosa de una trascendencia terrible sin contar con el otro presidente eso parece totalmente antidemocrático ¿no? pero bueno el caso es que firman pues el permiso para lanzar misiles en profundidad en territorio ruso a lo cual ya había avisado Rusia que eso sería Kasusveli con todo tipo de armamento con todo tipo de armamento no ya directamente a Ucrania sino a los países que proporcionan esos misiles y que los hacen funcionar y que buscan los objetivos que todo eso es faena de los países que ayudan sea Francia sea Inglaterra y tal se ha avisado claramente y aún así los han lanzado y tenemos que dar gracias de la sangre fría del presidente ruso de Putin de no lanzarse porque su propio país responde respondamos con mayoría ha respondido con un misil que luego si quieres puedes comentar pero trataremos junto un polo ruso y dicen venga envía ya algo que se acabe que se acabe la tontería y él no porque sabe que son los objetivos son los objetivos y no quiere distraer y va ganando va ganando va ganando entonces pero bueno es una situación complicada porque cada vez le provoca más sabiendo que él no quiere no quiere encender una guerra mundial y ahora pues hablaban ya lo siguiente de eso de enviar como no se está tampoco les está funcionando la provocación de los misiles que han enviado varias veces a Rusia ya los han enviado no les está funcionando no ha respondido como ellos querían al trapo Putin entonces ya ahora hablan de enviar 100.000 soldados como fuerza de paz ¿no? bueno ya sabemos cuando cuando hablan de paz pues sabemos que es lo contrario ¿no? para complicarlo más y más y más y bueno Rusia de alguna manera aunque sea no la máxima pero va a tener que ir respondiendo ¿no? y estamos en una situación peligrosa peligrosa a la cual Estados Unidos empuja a Europa y Europa nos dejamos llevar a una especie de suicidio colectivo ¿no? la situación es grave es grave no nos preguntan a nosotros no nos preguntan si queremos estar en esta en esta película o no queremos estar adelante ¿no? adelante acaso no podías no no iba a decir que tan difícil sería que España fuera neutral a ver Ucrania no es un país de la OTAN ahora ya no sin entrar incluso en las causas no es un país de la OTAN porque tiene la OTAN que meterse ahí también hay en Siria por ejemplo en Siria hay una zona que está ocupada por Turquía ¿no? otra por Estados Unidos no dicen nada no dicen nada ¿ha dado permiso en Siria para que estén ahí? no si permiten si permiten que Rusia se salga con la suya que vaya independiente es un ejemplo para los países europeos claro para las colonias europeas exacto es decir de lo que se trata es de hundir a Europa a sus colonias hundirlas y que estén al servicio del gobierno norteamericano el estado profundo norteamericano la cábala que yo la llamo están a su servicio ahí encaja las sanciones ¿a quién ha perjudicado las sanciones? ¿a Rusia? no es más es que Rusia ha seguido vendiendo a 10 otros mercados pero ha seguido vendiendo también a través por ejemplo de puertos de Rotterdam el gas el petróleo ha seguido vendiendo pero en Rusia ha desarrollado industria propia de cosas que antes importaban o que hacían fabricantes extranjeros en Rusia ahora al marcharse la han hecho ellos con lo que hacen los rusos con lo cual en Rusia ha pasado adelantado en el orden mundial de fuerza económica ha adelantado lugares en vez de retrasarse sí, sí y entonces mientras que Europa como tú dices Europa al revés Alemania está en un estado parece ser lamentable sí, sí resulta que tienen que comprar esa energía petróleo y gas a Estados Unidos pero lo compran lo compran 30 por ejemplo el carbón 48% el gas 46% más caros el petróleo 20 veces más caro ¿tanto? claro no o sea y estos son datos estos son datos de 2023 sí, sí de 2023 ¿vale? o sea bueno o sea la ruptura del Nord Stream era una necesidad pero es que no solo eso es que además Rusia ha estado desalojando a Francia de África especialmente de Nigeria Nigeria uno de los centros de extracción de uranio fundamental para la economía y el sector nuclear no solo militar sino médico francés pues ahí ahora está Rusia y Francia ¿a quién tiene que comprar todo eso? a Estados Unidos pero es que Estados Unidos no produce lo suficiente el uranio ni para ni para su sector civil ni para su sector militar sí ¿eh? entonces ¿qué ocurre? que tiene que seguir adquiriendo uranio de Rusia Rusia le está proporcionando el uranio para sus almas nucleares y para todo el sector civil o sea que también Rusia dices ¿cómo se come esto? ¿qué hace Rusia? sí, sí ¿cómo se come todo esto? y Rusia sigue suministrando a estos países europeos que les están o colonias europeas que les están provocando sigue vendiéndole energía la guerra bueno o sea y luego hay otra cosa que tú seguro que sabes mucho más que yo el rubro es o ya tiene el soporte oro es una de las monedas más sólidas no es ninguna modernidad fiat como el dólar me fío o el euro o el euro me fío ¿de quién te fías? del poca solta en catalán se dice poca solta que hay en el gobierno de turno que dice que nuestra moneda vale tanto y que ahora vamos a imprimir papelitos sin embargo el rubro tiene una solidez oro sí bueno aquí hay algo que se me escapa no sé por qué incluso mirado en vídeos rusos que hablan del tema pero no me ha quedado muy claro todavía de momento el euro se ha valorado bastante con respecto al rubro curiosamente hubo un momento que bajó mucho y ahora se ha recuperado el euro no sé no sé qué mecanismos financiero económicos internacionales no sé qué mecanismos hay no es mi especialidad y no te lo puedo explicar pues yo tengo aquí un dato de 2023 que abriendo otros otros mercados sólo en 2023 sólo por abrir esos mercados estaba ingresando estaba ingresando 20.000 millones de dólares cada mes anda sólo por las ventas de petróleo solo por las ventas de petróleo cada mes y estamos hablando de inicios de 2023 a ver yo he estado en Rusia en marzo fui en marzo y estuve tres meses en Rusia 2024 como lo viste muy bien orden prosperidad espectacularidad organización ríete tú todo lo que te he dicho en grado elevado hay una pregunta te voy a hacer una pregunta porque tú conoces mejor la cuestión hay algunos seguro que algunos que nos estén viendo que tienen todavía esa esa cosa de bueno es que son los comunistas sí 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 no ellos ellos ya sufrieron sufrieron el comunismo sufrieron y están vacunados yo creo ahora bien es verdad que también yo hablando con la gente y tal pues no me privo de preguntarles directamente oye en el comunismo qué pasa vosotros que ya tenéis una edad que habéis vivido esta época y tal pues supongo que cada uno depende cómo le haya ido no te creas que son muy críticos en general lo sabría que habrá personas que lo habrán pasado muy mal pues yo que sé por el tema de la libertad de opinión o por la libertad de creencias por este tipo de cosas pues seguramente lo pasaron muy mal no justificó no para nada el comunismo pero pero muchos decían no mira había trabajo cada uno podía vivir y tal bueno es una pequeña aproximación una pequeña pincelada ¿no? porque es que también han salido muchas imágenes ¿no? de tropas cuando toman una ciudad y ponen la bandera roja sí 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 no eso a mí también me pone cuando la veo la ojo y el pantillo me para nosotros es como no sé es como mencionar teniendo nuestra historia la bicha es mencionar la bicha la guerra civil española y todo esto pues como es lógico yo lo entiendo que cometieron lo entiendo pero es que yo veo más comunismo aquí en Europa que no que no en Rusia o sea en Rusia hay un estado autoritario esto sí no se puede decir que sea un estadio blandengue pues una democracia ha salido votado por mayoría y no es un país comunista sí que es verdad que el estado ayuda mucho a ciertas empresas que son de interés nacional y creo que hace bien pues no las deja a sus fuertes sino que ahí interviene ¿no? interviene pero el comunismo tal como entendemos eso ya pasó a la historia y la bandera roja que a nosotros pues nos despierta malos recuerdos para ellos es un poco la señal con la cual es el signo con el cual murieron veintipico millones de rusos defendiendo esos colores con el cual lograron la victoria y entonces es un poco vosotros venís con los tanques sois los mismos de entonces sois los nazis de entonces que venís ahora pues vais a tener la misma medicina que tuvisteis para mí es un signo yo veo más comunismo en Europa y menos libertad que incluso que en Rusia ¿no? de esos medios de comunicación aquí están bueno aquí vivimos en un sistema no sé si comunista pero socialista socialista ¿eso es el chistaje? ¿no? ¿qué es el socialismo? el socialismo es que mi moto es mía y la tuya es de los dos sí, sí eso es comunismo el comunismo es que mi moto es mía y la tuya también bueno pero ten en cuenta Antonio fíjate que uno de los programas uno de los lemas uno de los lemas de estos grandes pensadores de la agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz y serás no tendrás nada eso es quitar la propiedad privada eso es el y te daremos una paguita y te la base del comunismo de la propiedad y luego unos sueldos de miseria ¿no? o sea más bien el comunismo tiene de ese capitalismo exacerbado curiosamente y paradójicamente con manos y el resto pues en régimen comunal comunista es una cosa muy curiosa esa unión de 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 un capitalismo descarnado el comunismo es la etapa final del capitalismo o sea es que ya es que es eso entonces no allí no 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 hay ninguna tentación ni de volver a eso ni de volver a eso para nada para nada pero bueno sí que es verdad que en España precisamente pues y además en en círculos ambientes patrióticos españoles no pero hay un poco esa esa me he encontrado me he encontrado pues hay un poco esa reticencia esa oposición a Rusia por el comunismo ¿no? pero es irreal o sea no no es eso una etapa que pasó con sus sombras con sus partes negras y oscuras pero eso ya pasó ahora ya hablaremos porque aquí entran directamente las profecías Rusia atacará llegará hasta los Pirineos toda la profecía del gran monarca la bandera roja ondeará en el Vaticano bueno en fin aquí ya entran toda una serie de dejo planteado el melón no lo quiero abrir ahora lo he planteado sí dejemos lo planteado para otra sesión a ver yo hubo un momento a finales del 2022 es que justo cuando fracasó la ofensiva aquella organizada por el general este el Milley este y el ¿cómo se llamaba el otro? John Love antes de llamarse Love ¿vale? que eran los los dos máximos generales norteamericanos fracasó y estuvo a punto de triunfar la opción de la paz es más es que la cábala la cábala lo que yo llamo la cábala el estado profundo se dividió y ahí tenemos en aquel aquel forum económico mundial Kissinger y Soros peleándose uno diciendo que había que ir a la paz y el otro diciendo que no creo que hay que luchar hasta el último ucraniano y por lo que hemos visto esa parte menos belicista o más tendente a bueno vamos a llegar a un acuerdo ha sido derrotada de ahí los problemas que ahora tiene Trump sí pero es que es de una frivolidad una cosa espantosa porque sabiendo lo que ha avisado en Rusia lo que ha avisado viendo el armamento que tiene Rusia dicen no 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 creemos que no creo que Putin lance no 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 lo va a hacer y tal pero lo sabes seguro sabes de lo que estás hablando o sea yo no cojo un avión y me dicen no no creo que el piloto vaya a tener problemas no creo como no creo dame la seguridad absoluta tú no puedes jugar a los dados como una cosa que puede ser un cataclismo mundial vamos apocalíptico pero con todas las letras no porque es un un cumplimiento o hasta incluso ellos creen que van a estar a salvo en sus búnkeres pero Putin ya lo dijo el otro día es que ni en vuestros búnkeres ni en vuestros túneles vais a estar a salvo hay una hay una frase en me parece que es en el apocalipsis que dijo y gritarán a las montañas escondednos si 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 y no encontrarán ni ni salvación debajo de las montañas es que incluso algunos de ellos de ese de ese grupo de belicistas no me extrañaría de que lo deseen deseen un conflicto nuclear porque entonces ya de una atacada acaban con Rusia y consiguen el otro objetivo que tanto desean que es la disminución de la población en el planeta ¿no? porque todas estas teorías y todo esto que no que no es suficiente que tenemos que disminuir la población entonces ya de una de una atacada se quedan ellos como los hegemones absolutos a partir de ahí lo controlarán todos en una población dominable y en sus locos arrojantes y soberbios ciudades de 15 minutos que todo eso no va a pasar pero en su en su en su locura son capaces de todo son capaces de todo se te has quedado congelado de ver ojalá me equivoque te has quedado congelado sí sí ya lo he visto estamos teniendo algunos problemas de conexión llevamos una hora una hora y este es un buen momento para hacer un parón y podemos hacer la segunda parte después ¿qué te parece? me parece bien me parece bien ¿de qué? la segunda parte ¿de qué? ¿cómo la enfocaríamos? pues a partir de la situación actual el momento actual sí hombre yo diría que ya le hemos no pero vamos a un poquito más sí exactamente vale ¿qué te parece? porque tenemos algún problema de conexión y vamos a hacer además nuestros los que nos estén viendo pues lo agradecerán que sean vídeos conversatorios de una hora y no como otros a lo mejor de dos o de tres horas mejor mejor pues lo bueno si breve exactamente profesor Parellada muchas gracias y a todos os digo estad atentos porque esto tiene una segunda parte tan sustanciosa o más que esta muchas gracias adiós que me 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 me